Hola a todos chiquitines, les doy la bienvenida al canal acá en Facebook y en Youtube, chicos. Bueno, hoy vamos a comenzar, estamos comenzando temprano, quizás ustedes vean este video un poco más tarde o el día siguiente, no lo sé. Pero acá ahorita son las 10 y 40, chicos, 10 y 40. Y estamos, ¿qué día? Porque vamos a ver qué día lo vamos a subir. Estamos 24 de junio, así que vamos a ver si lo subo hoy o mañana, chicos, el video. Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy haciendo algunos arreglos, chicos, para poder transmitir también desde la PC5. Entonces estoy trabajando en eso para que próximamente esta semana podamos transmitir de las PC5. Entonces estén súper atentos, recuerden ahí dejar su like, chiquitos, y de compartir. Hola Pedro, ¿cómo estás? Primero saludar, corazónazo, corazónazo. Personazoazo por todos lados. Ustedes me van diciendo qué tal, cómo están, chicos. Espero que de verdad hoy se activen bastantes personas para que podamos jugar. Pedro, no sé si tienes región de Estados Unidos, no recuerdo, o región de Sudamérica. Hola José, ¿cómo estás, chiquito? Chicos, recuerden ahí dejar su like, por favor, y si pueden compartir la transmisión, sería súper chévere. Hoy vamos a estar un rato. Hola Juren, ¿cómo estás, mi amor? Hoy vamos a estar un rato jugando. Creo que menos de tres horas no vamos a jugar, así que vamos a estar un buen rato largo. Juren, claro que sí, mi amor, pero recuerda primero compartir. Ah, vale, Pedro. Entonces yo me voy a poner a trabajar hoy también en eso, en crear una cuenta de Estados Unidos. Sí, Juren y José, recuerden que primero tienen que darle like acá a la transmisión, a mis corazones, y de compartir en varios grupos. Gracias, mi amor, por tu like. Recuerden ahí compartir para que podamos llegar a más y podamos completar a los mil seguidores que queremos llegar. Nos falta súper poquito, ¿ah? Nos falta súper poquito. Gracias, José. Ahí les voy a compartir. El primero ha sido Pedro, ¿ah? Pedro está súper activoso. Súper, súper, súper activadísimo. Hoy he estado cantando, chicos. Les he dejado unas historias y les he dejado también unos videos en TikTok y en short. Así que vayan a verlos y dejen ahí su gran corazón y su comentario para yo saber qué pasaron por allá. Estaría cool, estaría cool. Si es que ustedes utilizan TikTok, ¿no? Me imagino. Me imagino, porque ustedes son unos chicos súper, 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 súper chéveres que me imagino que andan en todas. Gracias, Scarlett, por tu like, mi corazón. Muchísimas gracias. Vamos a ver quién falta. Cáncer. Lo estoy leyendo, chicos, así que escríbanme lo que quieran decir, cómo están, cómo ha sido su día, qué van a hacer el día de mañana, que es sábado. Es sábado y el cuerpo lo sabe, ¿ah? Así que ustedes díganme. Ay, gracias, Pedro. Hermoso. Sí, José, pero recuerda primero compartir, mi corazón. Comparte ahí en algunos grupitos para que podamos llegar a más. Es un apoyo, un apoyo mutuo hoy. Y ahí te agrego, no hay ningún problema, show. Porque hoy vamos a estar súper, súper, súper atentos jugando. Vamos a estar un rato bien largo. Así que ya saben, chicos. No te hagas. Yeah. Así que aprovecha, José, comparte la transmisión. Yo vivo en Perú. Yo actualmente vivo en Perú, chicos. Tengo un viaje programado el mes que viene. Bueno, esperemos que se dé. Más o menos a finales del mes que viene. A ver, voy a invitar a quienes tengan acá. Ah, vale, me han sacado del azar. O sea, me han invitado a la sala y me han sacado de la sala. De verdad. Voy a llorar. Voy a llorar. No puede ser así. Todo, que todo, cara. El agujo, Prada. Hoy estamos súper activadísimos, chicos. Me he puesto un vaso de agua acá porque vamos a estar un súper rato largo. Así que ya saben. Ya saben que vamos a estar por acá compartiendo con ustedes, chiquitos. Ya te quedan los que yo no estaba acostumbrada. ¿Por qué me molestan estos cables? Tengo que arreglar mi computadora. Está hecho un desastre. Tengo un montón de cosas acá en la mesa que me están volviendo loca. Me están volviendo un poco loca. Mi día precioso. Saludos de Venezuela. Ah, Pedro. ¿Qué tal? Yo también soy... Yo voy a viajar a Venezuela el mes que viene. Gracias, Hushi. No, José. Cuando compartes te va a salir una manito o me va a salir de mí en mis alertas. Baby, yo sé que tú me quieres. Yo, bueno. Yo el mes que viene, chicos, le comparto que voy a viajar a Venezuela. Así que sí estoy un poco emocionada. Sé que la situación no es la mejor allá. La verdad, me interesa un montón. Pero, bueno. Voy a ir y espero que me la pase bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, dentro de lo que se pueda. Pero, bueno. Vamos a ver qué ocurre. Igual, si ustedes me dicen que quieren que les comparto un poco de cómo fue mi viaje o cómo va a ser mi viaje, mejor dicho. Ahí me lo dejan saber para yo hacerles un video, ¿ok? Entonces me dicen, Aiza, sí, si quiero un video tuyo de por allá para ver cómo está la cuestión. O no, Aiza, no lo queremos. No nos importa. Y voy a decir, ah, bueno, está bien. Voy a llorar. Pero lo que sí, chicos, es que les voy a dejar videos listos. Así que espero que los puedan ver. Les tengo que dejar 30 videos porque más o menos me voy a ir por un mes. Entonces, para que tengan ahí contenido y me sigan apoyando, chicos. Para que no se me pierdan ustedes. No hacen el favor. No se me vayan a perder. Porque yo cuento con ustedes, ¿ok? Yo cuento con ustedes. ¿Ves que están tocando la puerta? Ah, no, no, no. No sé qué es haciendo, pero no es tocando mi puerta. Sola salió sin la amiga. Sí, Pedro, me imagino, de verdad. Está bien complicada. Gracias, chicos, a lo que compartieron. Gracias, Pedrito, por compartir. Bueno, voy a jugar una partida mientras que más personas se conectan. Porque creo que no les ha llegado toda la notificación a todos. No sé. Porque hace bastante falta de gente. O sea, me hace falta bastante personitas que no son de Stan. Que se han desaparecido, creo. Ahí, acá, los paisajes. Y lo natural siempre fue hermoso, pero la economía se cae a pedazos. Vale, eso creo que la mayoría de las personas lo sabemos. La economía allá en Venezuela es una cosa totalmente explosiva. Pero bueno, esperemos que muy pronto se recupere, ¿no? Esperemos muy pronto que se pueda recuperar. Chicos, bueno, yo voy a comenzar a jugar la primera partida. Mientras voy hablando con ustedes, recuerden también, chicos, pasar por los videos que les he hecho, ¿ya? Les he hecho videos en TikTok y les he hecho videos en YouTube. Así que vayan para allá. Vayan a dar de su amor. De su amor y de su pocho. De pocho como los pollos. La noche entera. Está casi soltera. Ahí está, Gainer. Gracias. ¿Y en qué parte está, Pedro? ¿En qué parte de Venezuela? Sería interesante saber. A ver si de casualidad nos conocemos. No sé por qué no comienza. Chicos, recuerden activar sus notificaciones. Recuerden activar. Porque ahorita estoy viendo mensajes que me están preguntando cuándo haces en vivo. Y ahorita estoy en vivo. Entonces, es como que no activan las notificaciones y obviamente no les va a llegar. Por eso es que no les llega. Obviamente no van a saber si no activan sus notificaciones. Chicos, como voy a estar muy pronto. Gracias, Manuel Medina, por tu like, chiquito. Voy a estar muy pronto jugando con la PS5, chicos. Ya va a ser diferente los juegos. Así que me van diciendo qué juego quieren más o menos. Para yo este complacerlos, ¿ok? Porque yo estoy para complacerlos a ustedes. ¿Ustedes me tienen que decir qué juego quieren? Ay, no. Pero... Pero, Dios mío. Vamos a mutear acá. Sí, está perfecto. Porque a veces se ponen a hablar sonceras. Entonces, chicos, no nos conviene escuchar sonceras. Tú, 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 tú. Vamos a ver qué onda. Disculpen que no les leo los mensajes rapidito. En Bolívar. Es uno de los mejores estados del país. Creo que viajé a Bolívar una vez. No, creo que no. Creo que no, creo que no. Ah, John, ¿qué tal? Chicos, las personas que vayan a querer conectarse para agregarlos, avísenme. Ah, vale, John, gracias. Chicos, apóyeme ahí compartiéndole transmisión, porfa. A ver si hoy llegamos a los mil. O a lo, por lo menos a los novecientos. Ya no, vamos a ponerle ahí tan complicado. Vamos a llegar a los novecientos. Para no exagerar. Creo que con novecientos lleguemos hoy y estamos más que hechos. Que hubiera todos los besos que te di. Vale. No ha pasado nadie por allá. Voy a ver, voy a ver. Oh, vale. La silla, la silla se me va. Y a veces como que me voy de lado. Sí, como que estoy así bien de lado. Vale, creo que están del otro lado, chicos. Creo que sí. Deben estar renegando a los otros. Jan Franco, corazón, ¿cómo estás, baby? ¿Cómo estás, baby? Ya se bajaron a uno. Oh, vale. Vale. No. No. Güey, me dejaron morir. Hola, Jan. ¿Vas a jugar, Jan Franco? ¿O qué onda? ¿O me vas a abandonar otra vez? Porque tú últimamente me abandonas. O sea, te llega. Ay, más bien tengo dos, tres. ¿Qué serie? Yo estoy acá como que jugandito. Como chicas responsables jugando. Antes de hacer mi actividad, mi tarea. Ya me canse. Vale, si no se lo bajan son bien mancos, ¿sabes? Porque ya le bajaron un montón de vida. Sarai, corazón, hola. ¿Cómo estás? Hoy. Insanity. Estamos insanity hoy. Gracias, gracias, gracias. Chicos, vamos a tratar de que hoy podamos llegar a las 40 reacciones en el tiempo de transmisión que vamos a estar acá. Así que vayan dejando ahí su like. Ya llevamos 10, nos faltan 30. Siempre hacemos 50, 60, pero hoy les voy a poner 40 para estar relajaditos. Hola, Sarai, ¿cómo estás? Qué responsable la niña. Sí, muy responsable. Casi bien renegona también cuando estoy haciendo mis actividades. Porque, chicos, me gusta salir súper bien y hay gente que... Ay, que no. Y hay actividades que nos colocan grupales. Y la gente no ayuda, de verdad. No ayuda. Ya vi uno allá arriba. Dice que no lo vi. Vale, güey. No tengo pared. Oiga, ¿pero por qué? Si tuviese una granadita... Ay, güey. Esa es la forma más ridícula de morir. Esa es la forma más tonta de irse. Estoy bien, gracias. Qué bueno. Me alegra bastante, Sarai. Me alegra bastante que esté súper bien. Me alegra, me alegra un montonazo. Ahorita acabamos de perder los trabajos grupales. Ah, bueno, Gianfranco. Tengo dos... O sea, en total tengo cuatro grupos grupales. Y por lo menos en dos está una misma persona que, la verdad, nunca hace nada. Nunca ha hecho nada. O sea, es un desastre total. Pero, ¿qué te puedo decir? Yo me la paso, literal, chicos, renegando y renegando con los trabajos grupales. Como ustedes no tienen una idea. De verdad, vivo frustrada y estresada con los trabajos grupales. Para mí no deberían de existir los trabajos grupales. Ahí hay uno, güey. Güey. No sé qué me pasa. Estoy bien manca. No, Sarai. No me ayudaron. Pero, ¿hasta qué hora vas a estar...? ¿Hasta qué hora tenés clase, Gianfranco? Nunca sé. Sé que tenés en la mañana, pero no sé a qué hora. Sí, el grupo está para ayudar, chicos. Pero no pasa. O sea, es muy raro que un grupo totalmente te vaya a ayudar completamente. Eso es como que no. O sea, no lo hace. Mejor dime que me extrañas. No sé por qué siento que vamos a perder. Pero yo me voy a llevar por lo menos dos paredes. Porque este equipo es bien manco, ¿ah? Oye, me dieron durito. Me dieron. Vale, me dieron. Ay, güey. Estaba en la pinche caja. Ah, vale, Gian. No sé si voy a estar hasta las 2 p.m., pero ahí cualquier cosa me avisa. Sí, voy a ver si puedo. Voy a ver si puedo. Sí, Sarai. No puedo. Ya perdimos. Ya perdimos. Pero es verdad. Yo soy de las personas que dicen, o sea, si no andamos juntos, no la vamos a ganar. O sea, no la vamos a ganar. Porque estamos jugando separado. Quizás el otro grupo esté jugando juntos y entre 4, entre 1, pues, obviamente ellos van a ganar, ¿no? Pero bueno, solamente me bajé 2. Vamos a ver. Carla está conectada, pero creo que está jugando. Vamos a darle, chicos. Así como que jugando. Vale, vamos a ver qué tal este grupo. Espero que sea un grupo o grupo. Que no sea un grupo o no grupo. Ay, John. Ya me vamos a empezar a sonrojar. Ya me vamos a empezar a sonrojar. Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar a... Chicos, recuerden ahí dejar su like y seguir la página. En tal caso, aún no la sigan. Acá creamos contenido todos los días. Si están viendo este video desde YouTube. Bueno, chicos. Suscríbanse. Suscríbanse. Acá hay uno. Me duele. No, güey. Yo sabía. Corre, corre, corre. Corre. Ah, vale. Ahora ahí te das cuenta de que tú estás activa. ¿Por qué por esa voz? ¿Estás viendo mis videos cantando? Hola, Julián. ¿Cómo estás? Ahorita estamos jugando con la región Sudamérica. Así que si eres de la misma región. Sigue la página y comparte ahí. Y te entregamos. Así vincula. Gracias, Julián, por seguir la página, chiquito. Recuerden que vamos a estar jugando con las dos regiones, chicos. Que cuando lleguemos a mil seguidores, vamos a estar regalando pases élite. Así que estén súper atentos a SOS porque va a ser para las dos regiones. Ahí sale Julián. Gracias. Gracias. Ay, ya, ya, ya. Gracias, gracias. Se tenía que alejar, güey. Le queda un montón de vida, ciertamente. Un montón de vida. Oye, qué maldiados. Qué maldiados. Oye, tenemos que ganar. Tenemos que ganar, güey. Ya estoy cansada. Yo quiero, yo quiero ganar. Yo quiero, yo quiero irme por la segura. Vamos a ver si mi equipo le da la gana de ganar. De jugar en equipo. Este, Julián, no. Pero sí la voy a crear para poder jugar también con la región de Estados Unidos. Me iban a dar una. Me iban a dar una de la región de Estados Unidos, pero nunca me la dieron. No sé qué pasó. Entonces, este. Por eso fue que no pude jugar antes con la región de Estados Unidos. Porque quedaron en darme una cuenta. Como para no comenzar de cero, ¿no? Porque tienes que llegar a cierto nivel para poder empezar a jugar de clasificatoria. Entonces, eh, como ya no me la dieron, ya voy a tener que crearla nomás. Crearla para poder jugar con ustedes. Güey. Güey, ¿dónde está? Güey. Gracias, chicos, a los que le están dando like a la transmisión y a los que están compartiendo. Muchísimas gracias. Muchas, pero muchas, 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 muchas gracias. Oye, pero yo lo vi por donde ves. Vale. Voy a compartir para que... Gracias, Sarai. Muchísimas gracias, chiquita. Para que podamos llegar a los mil. Ahí creo que ustedes pueden ver el objetivo. Creo que pueden ver. De cuántos seguidores hay. Voy a tratar, este, Julián, de crearla el día de hoy. O sea, voy a hacer lo posible por crearla el día de hoy. Porque también estoy viendo cómo transmitir de las PC5. Entonces, va a venir una persona que me va a poder ayudar. Entonces, vamos a estar transmitiendo juegos de PC5, chicos. Así que para que estén súper atentazos. Hoy te odio en el secreto. Ante todo, le confieso. Vámole. Ahí hay uno. Vale. Lánzala, lánzala. Lánzala, güey. No, güey. No, güey. Uy, me arriesgué por mi equipo y mi equipo me ha dejado. Eh, sí. Yo le acabo de lanzar una notificación para que ustedes puedan ver cuántos seguidores tengo y cuántos faltan. Creo que sí. Hola, Julián. Sí, tengo Instagram. Acá están todas mis redes. Estoy como Isa Gamer. En Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. En todas las redes que ustedes me quieran conseguir, estoy como Isa Gamer. Ah, Gianfranco, puede ser mañana en la mañana que hago una transmisión en YouTube, ¿verdad? Porque tengo tiempo que no hago. Tengo como una semana que no hago. Así que, chicos, avísenme si mañana van a poder estar en una transmisión en la mañana en YouTube. Para que la podamos hacer, ¿ah? Para que no me abandonen y no me dejen solita. Este día empezaría. Eh, colores. Así que, chicos, eh, si ustedes me dicen que mañana pueden estar en YouTube, yo les transmito mañana desde YouTube. Así que me van avisando, ¿ok? Vale. 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 Vale, este wey, yo me lo estoy bajando. Wey. No, wey. No, wey. Wey. Wey, laño. ¿Dónde están? Voy a tener que curarme acá rápido. No, wey. No lo vi. Ay, gracias, Arei. Muchísimas gracias, de verdad. Un montón de gracias. Vale, vale. Con esa forma de cantar. Sí, es que tuve que haber sido cantante, pero de verdad que preferí ser este gamer. Chicos, entonces estén pendientes de mañana las historias. A ver si le transmito desde YouTube para que vayan allá y le den bastante amor en la transmisión, ¿ok? Yeah. Oye, te falta poquito para que le bajes. Ay, este se va a explotar solo. Voy a ir colgándoles, chicos. Aprovechando que acá estamos esperando a que volvamos a renacer. Les voy a colgar el video de YouTube que había quedado pendiente. Les voy a colgar el video, chicos, que tenía pendiente por colgarle, así que no había colgado. No sé por qué, pero no lo había colgado. No sé por qué. No sé por qué. Especes de brillaca, tú me vas a andar. Ahí vamos, 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 vamos. Yo me iba a olvidar de comprar arma. Como siempre, ahí está distraída. Ahí está la distraída. Espérate, güey. Güey. Gracias. Vale. Vale. Pues iba a curar. Buena. Dile que te lo he echado dentro de la vida. Yeah. Bad kids, baby. Esto es que me ha parado. Yo te condené, ¿eh? Ya. Les voy a colgar el video. De la transmisión número 74 que hemos hecho acá en Facebook. Llevamos 74 transmisiones. Creo que con esta 75. Así que está súper cool, ¿ah? Está súper cool. Mejor dime que me extrañas. Orlando, gracias por tu like, mi corazón hermoso. Vale, me bajó. Me bajó. Me bajó. Está bien. Se lo perro a mi tí. Vamos a ir subiendo el video a YouTube mientras tanto. Vale. Yo... No. No. 74. Vale. Lo voy a rescatar. Vamos a ver si lo... Ah, no. Era del otro equipo. Vamos, tú puedes Uno contra tres, tú puedes Vale, tú puedes Corre, corre Corre, güey, la zona Corre, güey, la zona Juega Bájatelo, güey Bájatelo Buena Déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí, déjalo ahí Vale Buena Buena, o sea, se lo bajó a los cuatro Sebas, gracias por tu like, chiquito Se lo bajó a los cuatro O sea, hello Se los bajó, pero sin pensarlo No, Gianfranco, yo lo subo tal cual Porque la verdad Porque la verdad de editar los videos Ahorita se me complica un montón Así que los subo más que todo como recuerdo Porque acá en Facebook Los videos se borran Pasados 15 días 15 días, un mes Ya los videos en vivo se están borrando Entonces como que los subo para tenerlos ahí también Eso, eso Por eso yo los subo directo a las transmisiones Pero hay videos que yo sí edito Chicos Hay videos que sí, sí edito Y que bueno Los edito Tengo que subir más videos Sacar realmente de Videos así Que no sean transmisiones Porque las transmisiones se me borran Es lo que me he dado cuenta Entonces Ah, es tedioso, ¿no? Hola, Borjón No, pero hoy Lo más seguro es que me ponga a abrir Todas esas cuentas De Estados Unidos Porque Este Tuvo un problema con Bicel No sé si recuerdan que les había comentado Que me habían estafado Y todo lo demás Este Y por eso fue que no pude Gracias Claudia Claucian Creo que se pronuncia Por seguir la página Mi corazón hermoso Y gracias Borjón Jorge Por transmitir Por compartir la transmisión Ah, vale No lo sé 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 Bueno chicos Entonces Este Por ese tema Fue que no había podido crear todavía La cuenta De Ay, qué wey La cuenta de Estados Unidos Porque Me había pasado un montón de cosas Tuve que cambiar de teléfono Un montón de cosas chicos Un montón de verdad Entonces fue un tema bien complicado Y bueno Qué les puedo decir Voy a Chicos Recuerden que mañana Mañanita Así que Vayan a La página de YouTube Suscríbanse Y activen su campanita Para que les notifique Cuando esté transmitiendo En YouTube Mañana por la mañana Como Gianfranco me ha dicho Que Cuando transmiten En YouTube Y de verdad No lo he hecho Mañana en la mañana Voy a transmitir En YouTube Así que Vayan para allá A ver el contenido Y a jugar también O sea Para que vean el contenido Y puedan jugar también Y participe No sé Estaría cool Estaría cool Que todos pudieran estar Y que participen Ya me cansé Vi uno allá Bueno Le di también Pero No me quiero arriesgar A que haya Alguien acá también Vale Oye ¿Qué? Oye Esta gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa? Vale Vale Pero vas a tener que Colocar el video Y jugar desde tu teléfono ¿O cómo juegas tú? Porque todavía se está jugando Pero también estás viendo La transmisión ¿Cómo haces? ¿Tienes una PC Y juegas desde el teléfono O cómo? No, John No, John Tranquilo Tranquilo chicos Si ustedes quieren hablar Participar Compartir Lo pueden hacer Acá estamos Para hablar Para chatear Para hacer Chismosear Toda Ah vale Acá está uno Oye 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 O sea Me quedo impresionada Porque de verdad Que le doy Y le doy Y les vale Ah vale Entonces si hacemos Para que estés pendiente De lo que te voy a ir hablando Vas viendo La transmisión Y vas jugando O sea Para que podamos Estar comunicados Ah vale 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 No sabía No sabía Que cuando Te tapas los ojos No es Ah Yo pensé que veías Porque tenemos Ese super poder Ayer estuve viendo Umbrella Academy Creo que así se pronuncia Perdóname si no Y está bien cool Ah Me terminé Toda la temporada En dos días Creo O sea Yo cuando Quiero ver algo Chicos Te juro que me como Las series Me las como Como ustedes no tienen Una idea Es como que Me pongo a ver una serie Y si O sea Me tengo que quedar Viéndola Hasta terminarla Porque si no 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 funciono Típico Ahí está Lanzándose Donde no se debería De lanzar Ya me cansé Vale chicos Ya se está subiendo El La transmisión De ayer A Youtube Así que Ya saben Vayan para allá Delen bastante amor Y como les digo Chicos He colgado Shorts Shorts Son videos En Youtube Así como Como lo son en TikTok Entonces estaría cool Que los pudieran ver Y les pudieran Dar ahí Su like Entonces La pose Te dio Ahora no diga Que no No te hagas Que tal Lo que ha de hacerlo Conmigo No Estamos bajando El nivel Chicos David Juan David Muchísimas gracias Por tu like Mi corazón Baby Yo sé Que tú Me quieres A ver La chimosa Que ayer Estuve viendo Tu foto Todo el día Con los ojos Enamorados Ah vale John Oye Oye John Ustedes están hoy Super hiper Mega Chistosa No sé Por qué estoy Bajando De nivel No lo sé No lo sé Estoy un poquito Manca el día De hoy Chicos Pero no sé Qué ha pasado Mejor dime Que me extrañas Ya saben Chicos El día de mañana Vamos a estar Transmitiendo En YouTube Lo que pasa Es que Lo veo Bien complicado Ese juego Fortnite Si mal no recuerdo Se se escribe FNF Lo veo Lo veo Más tedioso Y complicado Pero lo voy a intentar Chicos Todos los juegos En realidad Lo voy a intentar Solo que ando Como medio Organizándome En varias cositas Para poder tener Más tiempo Y crear más videos Entonces Eso es lo que estoy Haciendo chicos Organizarme Para hacer Más contenido Vale 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 Buena Acá está con un hacha Corre Dale de lejos Dale de lejos Bueno No me escuché Porque Ah Ah vale Rosa Lo voy a tener En cuenta Aunque acá Los chicos Todavía no se No se han aburrido A los chicos Les encanta Free Fire Enamorado De la vida Nos dice John Si Voy a ver Videos Del que me dice Saber Como Como es la cuestión Gracias por llegar Rosita Gracias Pedro Por compartir La transmisión Otra vez Muchísimas gracias Chiquitos Ay Esta Arma Es la peor Arma Que nos pueden dar Peor O sea Prefiero Mil y un veces La fama La fama Si Si la da Pero esta Como que Me Vale Voy a ver Si me puedo Concentrar Un poco Un poco más No wey Wey Y esta arma Que no la da Pero es nada Vale Pero se saben Que está por allá Para que sean por allá Vale 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 Cúrate Vete Vale Buena No sé Pero le di No sé Cómo me lo bajé En realidad Si esa arma Es bien mala Ah si Este John Creo que FNF Es Fortnite Si no me equivoco Fortnite Creo Hola Insano Saludos Desde el G Buena Buena Yo tengo que ir Al G Mañana Pero no lo sé Porque voy a transmitir Temprano Así que Más seguro Es que no transmita No mentira Lo más seguro Es que no vaya al G Mejor dicho Se fue para el otro lado Vale 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 No güey Fabrizio Gracias por tu like Corazón Nos ganaron Hola Jonathan ¿Cómo están? Chiquitos Recuerden darle like Y compartir la transmisión Hay como apoyo a la strina Si les da la gana Y no más Por si acaso Es Ay Pedro Yo estaba diciendo Otra cosa Yo Fortnite Creo que es Oye Estoy bien Bien mala Malaza Yo Fortnite Ay por Dios Yo ni sé que Pero vamos a probarlo Chicos Vamos a darle Una oportunidad A ese juego A ver que tal Vamos a darle Una oportunidad O sea Vamos a descargarlo Y vamos a jugarlo A ver Por lo menos Una sola vez Y veamos Quizás termine gustándolo Usted Oye güey ¿De dónde me dio? ¿De dónde me diste güey? Asómate Muéstrate No chicos No güey Primera sangre No güey Asesinato doble Vale Ya fuimos Güey 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 Que no lo rescaten Que no lo rescaten Yo tampoco tengo vida No tengo mucha vida Vale güey No No puede ser No puede ser Vale yo Me avisas Me avisas Yo me avisas Me avisas ¿Qué tal? No quiero que más nadie Me hable De amor Ya me canse A ver No sé qué pasó Pudimos haber ganado Pero mi equipo Está manqueando Mucho Esta se está tirando Una selfie Hoy te odio En el secreto Ante todo Lo confieso Vale Ahí le bajé Un poquitín No es mucho Pero es algo Vamos progresando No sé qué tan bien Me voy a ir Si me voy por acá arriba Vamos a ir por acá Porque mi equipo Está sufriéndola Vale Mejor me escondo Me escondo Ramón No güey Se están bajando Mi equipo Primera sangre No 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 Hola Hola Benjamín Yo no me pierdo Yo me perdí solamente Por unos días Por seis días Exactamente Estoy tratando De darle la cabeza Pero no puedo O sea Subo la mira Pero no sé Por qué Por qué no le puedo dar En rojo Ahí se te recomiendo Ya va Ahorita lo leo Chicos Ahorita lo leo Déme un segundo Te recomiendo Estar cerca de alguien Que te está apuntando Usa la habilidad ¿Cuál es esa habilidad? Esa es la que tengo ¿No? Que me da como que vida Vale Ya sé que hay dos acá Oh Tres No Saca la pared Saca la pared Güey Vale Eso fue Muy tarado Hola Benjamín Cuando lleguemos A los mil seguidores Voy a hacer dos torneos Uno en la región De Estados Unidos Y otro en la región Sudamérica Nos faltan Todavía para llegar Ya que tenemos 879 Y nos falta Para llegar a los mil Pero cuando lleguemos A los mil Vamos a hacer dos torneos Así que estén súper atentos Carlos Anthony Gracias por seguir la página Mi corazón hermoso Y ya tú sabes Quién soy yo Vale Estamos bajando Un montonazo Yo ¿Saben qué? Voy a jugar así Como que si estuviese jugando sola Gracias Carlos hermoso Por seguir la página Porque ya que mis amigos No están conectados Como para manquear juntos O sea No decir que yo soy la única mala Sino también Echarle la culpa a ustedes Este Este voy a jugar solita Voy a jugar solita Pide que te lo he echado Me la veo Mejor dime que me extrañas Sarai Cuéntame ¿Qué pasó? Cuéntame chiquito ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te leo Te leo Te leo Mira Me voy a ir con ellos Mira ya están arriba Están arriba Están arriba Están arriba Así que voy a ir para arriba No sé si sea buena idea ¡Oh wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Casi me bajan! He seguido la recomendación De De Sarai Creo que fue la que me dijo Que active La cuestión esta Cuando esté cerca Buena Sarai La he activado La he activado justo a tiempo Y me he bajado a dos Creo Creo Chicos Ya la última transmisión Del día de ayer Está colgada en YouTube Así que estaría cool Que se acerquen Vean el video Y le den ahí su like Mambo ¿Qué? Ah fue Pedro Gracias Pedrito Gracias ¿Ves? Ahí te lo agradece El muñeco Gracias Porque en realidad No entendía muy bien Esa habilidad Pero Ya después la entendí Oye wey Oye Me bajó Debe tener Franco O sea Me he gastado Toda mi plata En En No wey Pero que haces Esa es una Aizada ¿Ok? Lo que ella acaba de hacer Es una aizada Ángel Mi amor Gracias por compartir La transmisión Nos faltan 8 likes Para llegar a los 30 Chicos Si queréis Dejen sus likes Dejen su reacción Ahí con el dedito arriba Así como que Dame la cola De nadita Dice Ángel Gracias Gracias mi amor Sote Gracias Mi amor Es bello Alex Gracias por tu like Mi corazón También No entendí ¿Fue Pedro? ¿No fue Pedro? Hasta luego Me voy a estudiar Nos vemos mañana O más tarde Si es que hace Vale Gianfranco Ya sabes Mañana Si hacemos el de YouTube Va a petición tuya A tu petición Así que Ponte a practicar Gracias John Vale chicos Con razón Estoy perdiendo Estoy muy distraída Me distrae mucho Empiezan a hacer piropo Y me distraigo Muévete Güey Vamos a rescatarlo Al compi Asesinato doble Vamos a rescatar al compi ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Gracias Ángel Por tu 75 estrellita Mi amor Muchísimas gracias Chiquitos Gracias a todas las personas Que están apoyando A esa transmisión Bueno Esperemos llegar lejos Con el favor de ustedes También Con su apoyo La noche entera Esta casa Soltera Oye güey Cuéntate Vale Ahí sé que están dos Uy 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 Primera sangre No sé por qué A veces no puedo apuntar Es extraño Es extraño Creo que uno está acá Vale Ya la ganamos Eso en el Cutmobile Y eso Ángel ¿Por qué Ángel? ¿Por qué te he sido Del Free Fire? Ahora estás en ¿Por qué te he sido Del Free Fire Ángela? Me has abandonado Que feo tu corazón Ángel Que feo Ahora estás con Call of Duty Yo también voy a jugar eso Así que Vamos a estar jugando Juntos otra vez No sé por qué Me compro otro casco En vez de comprarme Un chaleco Aplausos paraíso Y su inteligencia Vale Acá veo Un par de criaturas Primera sangre Acá veo Un par de criaturas Ay güey Pinche güey Pinche güey Me ha bajado Me ha bajado Me ha bajado Hable No Es una planta Es una planta Güey Es una pinche planta Ganamos ¿Qué pasó Ángel? Ángel Ese es un reto La Kevin Gracias por seguir la página Corazón hermoso La Kevin Ah vale Ángel Acá hay un Acá hay un reto Te están retando Ángel Así que tú Tienes que aceptarlo Tienes que aceptar el reto Y ganarlo No solamente aceptarlo Sino ganarlo también ¿Ok? Tienes que aceptar el reto Y ganarlo No quiero que más nadie me hable De amor Oigan mis amigos ¿Qué ha pasado? Mis amigos ya no se conectan Ya no juegan Mis amigos han cambiado de juego Voy a tener que cambiarme de juego Porque ustedes Si ustedes se van ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es la gracia? Eso dolor El paso La verdad Todo el tiempo Que me perdí Hola La Kevin Este Kevin ¿Qué región eres? ¿Qué región eres? Primero cuéntame Yo soy de región Sudamérica Primera sangre Primera sangre No No Ayúdame 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 Que estoy reviviendo al compa Ahí viene el otro Ahí viene el otro Vale Se lo llevo Apunta De guaracha Vale Pedro Pero envíame Tu idea Ay vale Acá hay un reto Bien chévere Que yo quiero saber Quién gana ¿Ok? Así que Ay 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 Me avisan Quién gana En ese reto Quiero saber Con detalles Y lujo Quién gana Ese reto ¿Ah? Ustedes mismos Se están retando ¿Ah? Por si acaso Por si acaso Güey ¿Dónde está? No way No way Vale 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 Güey ¿Dónde está? Dios 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 Uy También Solo un arma El doble De tus cinco mil A ver A ver Acá estamos hablando Cinco mil diamantes Es más Te apuesto a mi cuenta Y cinco mil diamantes Vale chico El que gana Me dona Unos dos mil diamantes ¿Ya? Porque yo soy la que está Acá Decidiendo y viendo Uy 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 Se están apostando Un montón De diamantes Me interesa Me interesa Ver cómo termina Eso ¿Ok? Así que Jueguen Y me avisan Cómo quedó Baby Yo sé que tú Me quieres Miércoles Estoy herida Estoy herida Estoy herida Me duele Pero vamos por aquí Queda Buena Por eso digo Ahí se recomienda También que cuando la mira No apunte al enemigo Le bugues La mira Vale Pedro Pro tips Pro tips Pero Pedro ¿Qué región eres? Ah Tú eres Estados Unidos Ale Te voy a seguir preguntando Lo mismo toda la vida Y la eternidad Porque yo soy Con la memoria Un caso serio Pero sí voy a seguir Tus consejos Más bien Muchísimas gracias Por tus consejos Que me han servido Está por la derecha Uno ¡Me dio! 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 Vamos a rescatarlo A ver qué onda Oye 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 Este en vez de hablar Bueno Lo tengo muteado O sea ¡Ja! Ahí sabor Dios No seas torpe Asesinato doble Ah vale Y de aquí Lo que estoy diciendo Enfrente de todos Si se dan tu cuenta Si te ganan Entonces te la quitarán Aunque el primero Que la no lo salen Asesinato triple Ya chicos Ya Arley Arley Saludos Este Vale Yo transmito eso Chicos Yo lo transmito Vale El día que ustedes digan Yo voy a transmitir ese día Y yo voy a formar parte De uno de los dos equipos Obviamente Pero yo no me voy a meter O sea O sea Yo voy a Solamente voy a ver Miguel Sí Te voy a compartir El código de la sala Para que te agregues Chicos Hagamos algo Yo voy a crear una sala Y la voy a jugar Como espectadora Entonces Yo voy a ver Quien gana Y quien pierde Y bueno Y ahí tienen que cumplir Chicos Tienen que tener palabra Tienen que tener palabra Ustedes me dicen Ahí está el código de equipo Para que te agregues Miguel Ya normal hermano Si eres de palabra Le damos con todo Vale Esto es un buen reto Chicos Es un retazo Un reto Reto Yo creo que este Lo podemos transmitir En YouTube Para que esté bien Chévere Así que Pero creo que son Región de Estados Unidos Así que voy a tener Que crearme la cuenta Sí o sí Para el reto Así que ustedes pongan El día chicos Que estén desocupados Y lo transmitimos Para que Todo el mundo Los vea Bueno todo el mundo No Los chicos que tengo Acá en mi página Miguel avísame Si te vas a agregar Me voy a quitar esto Un rato Chico Porque me Ah Me duele la cabeza De repente Me empieza a doler la cabeza Vale mejor 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 Que rico No Pedro Creo que no Creo que tiene que ser De la misma región Es lo que tengo entendido Que tiene que ser De la misma región Avísame Miguel Si te vas a ingresar Al grupo Ahí te he colocado El código De la sala Para que entre Vale Entonces pongamos A ver si el reto Es el domingo Chicos El domingo Hacemos el reto Ustedes dígame Y yo Yo me avisas Y lo vamos a transmitir Por facebook Así que Me avisan nomás Ok Vale chicos Puede ser el domingo Avísame si el domingo Porque yo soy La que va a crear La sala Y yo soy La que les va A dar presión Ay Dios Bueno Algunos de ustedes Dos chicos Se va a ganar Algunos de ustedes Dos chicos Se va a ganar Los 5000 diamantes Y una cuenta Ok Están apostando 5000 diamantes Y una cuenta O sea ¿Cuál es ese? 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 El Garena El A Plus A ver Vamos a ver ¿Cuál es? Acá tengo mi computadora Para que me diga A ver ¿Cuál es? No sé ¿Cuál es ese? El que me mencionas Bueno No entró Miguel Estuve esperando Pero no entró No Podré participar ¿Verdad? Busca en YouTube Vale Días Hoy lo voy a buscar A ver qué onda A ver qué tal Ah vale Pedro Créate entonces Una cuenta Y jugamos ahí Mejor Más rápido Porque yo A veces Tengo el tiempo Super ocupadísimo Chicos Haciendo un montón De cosas Pero trato Pero trato de darme Tiempo Para transmitirle Todos los días Pero a veces Con las actividades Que tengo Las tareas Y todo eso A veces Bien tedioso No sé por qué Me acordé De esta canción Corre wey ¿Qué te están ¿Qué te están dando? Ok Se bajaron A todo el equipo Se bajaron A todo el equipo Gracias Es que Se colectivan Pero lo nuestro No será Así Además Tengo las evolutivas Y todos los personales Si me ganas Saldrás con un premio mayor Ya que te cumpliré Los diez mil Y mi cuenta Oh Vale chicos Yo quiero la mitad De ese premio Yo quiero la mitad De ese premio Así que me dan diamantes A mí Porque está cool Yo quiero ese premio O me donan Unas dos mil estrellas Oye Está cool Ustedes se están metiendo En una cuestión Que no creo Que sea necesario Pero bueno Está buena Está buena La apuesta Está muy buena La apuesta Hola Sebastián ¿Cómo estás? Primera sangre Yo creo que esta La vamos a perder Porque veo que Mi equipo es medio manco Medio manco Es mi equipo ¿Ok? Este fue de pura suerte Que le ganamos Vale Está ahí arriba No sé si lo ven Pero está ahí arriba Me voy a mover de acá Porque no tengo buenas Buen presentimiento Cuando me quedo Tanto tiempo En un solo lugar Es como que No lo sé Güey Aquí se bajaron Acérdate Güey Van a rescatar El que está en el techo Van a rescatar Bueno Ya lo rescataron Ya lo rescataron Güey ¿Por qué te regalas? Asesinato doble No No Güey No Güey Rescátalo 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 Vale chicos Entonces me escriben Al privado Me escriben Al privado Porque yo quiero Yo quiero saber Cómo es esa apuesta Cómo es eso ¿No lo rescató? Se fueron los dos Se fueron los dos De pasapalito Vale ángel Vale Sí, el testigo De los dos Así que ya sabe Cuídate ángel Que la pasa súper bien Gracias por las estrellitas Gracias Vamos a ver Que Estas armas De verdad Cuando no sacan fama O SMP Son Total fraud Vale Vale Bájatelo 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 Que tiene poca vida El colmo Era que no te lo bajaras Ah Ay no Se lo bajó Por otro lado Francisco Gracias por seguir La página Corazón Grandote Bien Francisco Gracias por seguir La página Chiquito Chicos Nos faltan Siete likes Para llegar A los cuarenta Así que vayan Dejando ahí Su like Vale Será épico 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 Vale Francisco Recuerda compartir En varios grupitos Y este Ahí te comparto Ahorita el código De la sala Pero recuerda compartir Voy a Ver Que hago Con mi vida Güey Porque estamos Jugando bien mal Bien Bien, bien, bien Mal Bien mal Bien mal O sea Estamos jugando Pero hasta las Tacatacas Vale Vale ¿Dónde están? Güey 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 No tengo arma De larga distancia Oye Oye ¿Para qué ¿Para qué se expuso? ¿Para qué se colocó ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Uy, me vio Me vio Me vio Buena Oye, pensé que le íbamos a perder, pero no Buena suerte en tu trabajo, bro Pero venga, para que ya no puedo Ya que yo no puedo Vale Chicos, nos faltan 6 reacciones para llegar a los 40 Vayan dejando su like como apoyo al stream Chiquitos, guavos, preciosos, hermosos Vayan ahí dejando su like Vale Vale, 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 vale Vale, vale Vale, 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 vale Vamos a comprar una cajita Vámonos por arriba Para poder trabajar juntos Juntos como hermanos Juntos como hermanos Juntos como hermanos ¿Dónde está este güey? Me tiene nerviosa no saber dónde está este güey Se los juro Se los juro Me voy, me voy Estoy nerviosa porque hemos quedado un 2 a 2 No tengo ni la más mínima ni remota idea De dónde está el otro equipo Creo que mi compañero se sabe Creo que ya lo vio No voy No voy Necesito recargarme Necesito revivirme Vale Esperemos que eso haya servido de algo Güey Arriba güey Arriba güey No No A pesar de que estaba hiper mega super hiper mega concentrada Ellos me han bajado con una facilidad Increíble O sea Tuvo que hay manos de nuestro amigo el manco Vale Por supuesto Era de esperarse Es supuesto César gracias mi amor por seguir la página chiquito Chicos les invito a que sigan dejando su like Para que podamos llegar a las 40 reacciones Chiquillos guapos, preciosos Vale No nos han bajado De estrellas Pero Ya no tenemos protección de estrellas Así que Me O sea Ahora tenemos que esperar Para poder llegar a más Porque estamos muy mancos Este Bueno No voy a hacer Hoy chicos No voy a hacer sala Lo más seguro es que mañana Cuando esté transmitiendo en mi cuenta de Youtube Si vaya a hacer sala chicos Pero acá le estoy dejando arribita el ID El ID de la sala donde yo estoy Por si se quieren agregar ahorita Les voy a dar unos segunditos ahí Para que se puedan agregar Ese es el código Sebas Ese es el código Ese es el código para que se puedan agregar chicos Les voy a dar unos chance para que ingrese Para que podamos jugar ¿Ok? Porque necesito un equipo que de verdad quiera hablar Y que de verdad me haga pasar Oscar gracias por compartir mi amor Gracias chiquitos Solo nos faltan 5 reacciones para llegar a los 40 Así que estamos bien Estamos bien Estamos bien Voy a aceptar a todos lo que quieran ingresar ahorita Para que podamos jugar Oscar gracias por tu like Voy a ver si hoy les saco el juego De El Poppy Plain Time Chicos Tengo la segunda parte del Poppy Plain Time Pero no sé cómo jugarlo No sé cómo pasarlo Entonces necesito a alguien que me diga Yo voy a estar ahí en la transmisión Diciéndote cómo pasar el Poppy Plain Time Y así sí lo puedo jugar chicos Ah vale voy a ver Voy a ver Voy a Tony No 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 De clasificatoria Vale Ese es otro código Ese es otro código Sebas Trata de ingresar Trata Trata de ingresar Tú eres sola Tú eres sola Vale ahora sí chicos Avísenme si ahora con ese código Si pueden ingresar Nos faltan 4 likes chicos Para llegar a las 40 reacciones Así que denle like Porque tienen manito Para darle así un puntito ahí Like Este para que puedan Podemos llegar a los 40 aquí Oh Llegó nuestro Esperado Liación No hay día que alegres Mi día con tu hermosa voz Gracias Gracias chiquillos Este A ver ¿Qué faltaba por ingresar? Sebas ¿Pudiste ingresar? Cuéntame Hola Leon Vamos a esperar que se conecte uno más Y empezamos Miguel Miguel Digo Sebas 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 Porque también estaba un Miguel Que quería jugar Pero tampoco se conectó No sé qué pasó No sé qué onda Sí Ahorita estoy con la región Sudamérica Ah Debe ser porque eres de Estados Unidos Sebas Voy a crear la cuenta Esta semana Esta semana no Voy a tratar de crearla hoy Chicos La cuenta de Estados Unidos Para que podamos jugar la cuenta de Estados Unidos Sebas Debe ser de la región de Estados Unidos Es por eso Pero yo voy a crear Voy a tratar de crear una cuenta hoy Para que podamos jugar también con esa región Ah Vale Y me imaginé Me imaginé Porque cuando me dicen que no No la encuentra Es por eso Ya me lo he imaginado Ya me lo he super imaginado Vamos a meter acá Vámole Vámole wey Vámole Me voy a poner un poco más chica Acá Porque siento que ocupo mucha pantalla Así que acá Acá estamos Vamos a ver si nuestro amigo Leon Nos ayuda a subir de nivel Vale Están arriba Están ocultándose Mira Acá tengo una granadita ¡Ay! ¡Qué wey! ¡Me bajaron! ¡Wey! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Leo! Me bajaron, wey Cuidado que hay uno arriba Dos arriba ¡Corre! ¡No! ¡Detrás, Leo! ¡Detrás! ¡Corre, corre! ¡Oye! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ay, no! Y yo que estaba pensando Que íbamos a A ganarla rápido Ahora nos faltan Tres reacciones No más, chicos Para llegar a los 40 ¡Ah! Se lo bajaron a puño A puño Se lo bajaron A puño A puño Se lo bajaron A puño ¡Órale, órale, órale, órale! ¡Órale, órale, órale! ¡Vamos, Leo! ¡Tú puedes! ¡Muéstrale tus habilidades al mundo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Muéstrale quién manda! ¡Ah! ¡Me quitaste mi granada! ¿Verdad? Ahí está Ahí está ¿Pero el otro ¿Dónde está? ¡Ajá! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Buena, chicos. Buena. Ahí está el otro lío. ¡Ay! Se lo bajó. Buena. Asesinato doble. Vamos a darle con la escope, 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 escope. El grupo de las ranas. Escope, escope, escope. Vamos juntos. Vamos a irnos por este ladito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Acá viene uno! ¡Wey! Me quería bajar, pero no me dejé bajar, güey. Quería bajarme, pero no me dejé bajar. O sea... Te he equivocado. Te he equivocado este. ¡Ay, güey! Me bajó por estar quitándole las cosas a su compañero. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Está arriba, güey. Está arriba. ¡Me dolió! ¡Me dolió! De ese grupo ya me lo sé. ¡Buena! ¡Buena, Leon! ¡Leon ha venido con todo! ¡Leon está furioso! ¡Está furioso! ¡Que te tiran todos los besos que te di! ¡Leon está furiosísimo! ¡Buena, Leon! ¡Toma tu like! ¡Por no ser manco! ¡Ah! ¡Por no ser manco! ¡No quiero que más nadie me hable de amor! ¡Ya me cansé! Agarrame la Thompson porque me voy para arriba. Voy con todas las fuerzas y energía para arriba. Para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Para allá. ¿Dónde está este techito? Para allá me voy. Para ese techito me voy. Nadie me hable de amor. Ya me cansé. Hay uno arriba, Leon. Hay uno arriba. Hay uno arriba, Leon. Quítate de ahí. ¡Vámosle! ¡Buena! ¿Qué viene otro? ¡No! ¡Está abajo, Leon! ¡Está abajo de ti! ¡Está abajo de ti! ¡Está abajo de ti, Leon! ¡Está abajo de ti, Leon! ¡Ahí viene otro! ¡Son dos! ¡Son dos, Leon! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Están los tres! ¡No! ¡No bajes! ¡Wei! ¡Quítate de ahí! ¡Que ahí está el otro! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Liona! Chicos, ustedes pueden. Pásenla. Pásenla, pásenla. Les queda uno. ¡Gracs! Han rescatado a Leon. ¡Triple! ¿De quién será? Vamos a saber. De Lecoxica. Lecoxica. ¡Ya me cansé! Voy a intentarlo con la... Con la Tonsaio. Con la Tonsaio. ¡Bad Kicks, baby! El hombre que te rompió. ¡Vámosle! ¡Vámosle, guacamole! Vamos para... Para... Esta ubicación. No voy a ir por acá porque siento que es una trampa. Sí. Esta es una trampa. Sí, es una trampa, chicos. Están por ahí. Yo creo que están arriba. Yo creo que están arriba. ¡Vámosle! 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 ¡Corre! ¡No! Ahí está. ¡No! ¡Quítate de ahí, lío! ¡Costumbrada! Pero está con ese bobo que no te da nada. ¡Daba, daba, 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 daba! ¡Daba, daba! Gracias, Jamel, por tu like, corazoncito Buena Me faltan dos reacciones, chicos Para llegar a los 40, así que dejar ahí su like Ángel, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame Cuéntame que te leo ¿Qué novedades? Bueno, tengo un montón de cosas que hacer Tengo, ahí está mi cuerpo Tengo que hacer unas tareas Que tengo flojera Tengo que hacer Videos para dejarles Porque como voy de viaje Tengo que dejarles algunos videos ya listos Entonces En eso En eso estoy Ah, tú estás en el trabajo Oye No, Jamel Tranquilito No, Leo Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Ganamos Ganamos Porque Leo se auto Se auto curó Mira Mira que Terminaste pidiendo perdón Ah, vale ¿Y de qué es tu negocio, Ángel? Cántanos Qué chévere que tengas tu propio negocio Parece súper cool Vamos a ver Vale Vale, Jamel Ese es el código Ah, qué cool, Ángel Está súper chévere Chicos, nos faltan dos reacciones Para llegar a las 40 Así que dejen su like, chiquitos Si aún no siguen la página Seguirla Si están viendo este video en YouTube Suscribirse a Este, ¿a quién estamos esperando? Ah, vale Jamel Jamel, conectete rapidito Pues Conectete rapidito Quiero ganar La noche entera Emilia La que todos los disparos van a la cabeza La noche entera Hey Pico Vamos Vamos, chicos Si podemos Vamos, güey Ya Emilia Acá se bajó a todos Ay, a mí también me bajaron No es una buena señal Pero me bajaron Asesinato triple Vamos Vámole Esta arma La verdad Que no me gusta No me favorece No, no es lo mío Hay uno por el lado izquierdo ¿Qué pasó? Ayuda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Oye No debía ayudar No debía ayudar No debía ayudar No debía ayudar No Leon, no Nos bajaron a todos Todos los besos que pedí Vámole 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 Tenemos que jugar Más de forma inteligente Vale 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 No ¿Qué? Ay, no puede ser No puede ser Ya me cansé De este truco ya me lo sé Pesadilla y dolores Pesadilla y dolores Buena Buena, Leon No quiero que nadie me hable Ya me cansé A tu truco ya me lo sé Eso todo lo que no pasa Asesinato doble No quiero que nadie me hable Ya me cansé Al frente No puedo, no puedo No puede ser No puede ser No quiero que nadie me hable De amor, ya me casé 24 de mayo, 24 de mayo No pasé De amor, ya me casé No, pero sí le ganamos Sí le ganamos No se me estresa Vamos a ver Vamos Vamos Este criminal no hace nada Hay una en la caja ¿Lo viste? Vale Vamos a curarme Emilia, no te vayas Corre Me tienen apuntada en dos direcciones No No No, quítate No puede ser Vamos Que solo queda uno Wey No puede ser nerviosa Pero la pasamos La pasamos No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa Vale Si lo hacemos Tengo que dar la vuelta nomás A la partida No hay nadie No hay nadie acá Ándela conmigo No te había escuchado No te había escuchado, no te había escuchado Perdón, perdón, perdón El último debe estar abajo Sí, sí, ese debe estar abajo Ya se lo bajaron Té, té Primera sangre Vale Sí practico, sí practico Que no se muevan mejor Buena Estamos dando la vuelta a la cuestión Hasta que no le dañe Llego Sola Vámoné Chicos, si podemos De la última ¿La ganamos o la perdemos? ¿La ganamos o la perdemos? Si la quiero ganar Vale No tengo Creo que está acá adentro Acá arriba no está Miércoles Ahí se la come la zona Buena Chicos Somos unos capos Somos unos capos Somos unos capos A ver Jamel Jamel, ¿qué pasó? No quiero que más nadie no hable De amor Sí ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ay, hoy, hoy, hoy lo hago Lo que pasa que ayer no pude Hoy lo hago, hoy lo hago Es posible que el cerebro Nunca me hable Quisiera ser reciente como yo me siento Quisiera ser como tú Su sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle Vale, ¿cuánto? Vale, güeres Uy Me voy, me voy Me vio No Ay, lío Ahí viene, ahí viene No, güey No, güey Pared, no Corre Voy, voy, voy No, güey ¿Dónde está, güey? Si supiera dónde está Es otra cosa Pero no lo sé Güey Güey Me duele, me duele, güey O sea, una forma de expresarse Ya me cansé Ya me cansé Listo Ay, no compré la fama No puede ser Buena No tengo pared No tengo pared Uy ¿Por la pared? ¿Por la pared? ¿Por la pared? Sí, 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 sí Pero ahí viene, ahí viene Sí, sí, sí Pero ahí viene Ay, qué 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 tal lo que ha de hacerlo conmigo No sé por qué he comprado eso Pero la he comprado Oye Oye, esa era para ganarla No sé cómo no lo pudimos ganar Vale Federico, gracias por tu like A mí me bajaron No Mejor dime que me extraña Gracias Gracias No No Yo no tengo pared Lío Lío Ya fue el lío No se abandonó Acá viene Vale Vale Somos tres contra dos Corre Corre No, güey Asesinato Asesinato triple Ah Llegó Sol A ver A ver Güey ¿Dónde estás? Ahí ya Está En la granja Vale Vale Creo que ya se la bajaron Creo Creo ¿Dónde? 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 Ah No te digo A ver A ver El chaleco Ya vámonos Vámonos Campeones Eso se entregó Primera sangre Ay, güey Me bajé a dos Pero me bajaron Me bajaron Güey Me bajaron Güey Acá está Conmigo Gracias 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 Chicos Gracias Por su mensajito Ya llegamos A los 42 likes Gracias Andrés Todo bien Todo bien Todo bien No se ha perdido nada todavía Andrés Hola ¿Cómo estás? Bien Gracias Jugando acá Que no sé qué pasó Íbamos ganando Pero ahora No sé qué no pasa Chicos Este Si él Conoce alguna persona Que sepa cobrar Las estrellas De Facebook Me ayudaría Un montonazo Porque no sé qué onda Con mi cuenta Que no sé Qué le pasa Necesito equipo Necesito equipo Brother Necesitamos ganar Brother Vamos 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 Pero Que alguien me sigue Que es el mundo detrás mío Yo lo estoy siguiendo No es mucho Pero es algo Vale Vale Güey Primera sangre Es un dolorelo Que lo pase No Güey No se dejen ganar No se dejen ganar No sean como Aiza Quisiera De amor Ya me canse No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Ay, gracias Andrés Me voy a sonrojar, ¿ah? Ustedes se la pasan sonrojándome definitivamente No se vale Ah, el día de ayer fue porque Este, la verdad tenía mucho sueño O sea, entré a mi clase Estuve viendo mi clase y todo lo demás Y después me quedé absolutamente dormida, chicos Disculpenme Nelly, gracias Gracias, chicos Gracias por seguir la página, chiquita Y todas las flores Federico, hola Ya llegamos a los 43 likes Sí Te dimos a nada Este es el código, chicos Es el código del equipo Ya me cansé Vamos a ver Vamos a unir a este Este sea Ya me cansé ¿Qué pasó, Emilia? Ya me cansé 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se nos fue un jugador El hombre que te rompió ¿Cuánto da? ¿Qué te dio? Vale Vamos a jugar Vamos a darle Para ir a almorzar después Porque acá almorzamos tarde Porque somos gente cool La gente cool almuerza tarde Claro que yes La gente cool almuerza tarde ¿Ya te almorzaste? Ah, ¿te das cuenta? No eres gente cool La comité muy temprano A las 10 de la mañana A las 3 de la mañana A la Pues sí, ah Pues sí, trabajas Ahí viene uno Vale Vale Buena Buena Gracias Andrés Por activar tus notificaciones Mi corazón Baby, yo sé que tú me quieres Ah, para que tú veas Bad kicks, baby Ah, ¿huele? Ah, ¿huele? Uy Gracias Kevin Por tu like Vamos a... Vamos a... Gracias Rodrigo Por tu like Mi corazón Vamos a irnos por acá Vamos a irnos por la derecha Oye, ahorita no vayan Es súper rápido, ¿no? Yo jamás Yo no me regalo No sé de dónde me dieron Pero me dieron No sé de dónde me dieron Ay, güey Me fui Me fui Pam, 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 pam Voy Te acompaño, te acompaño Se ponen por el otro lado Se ponen por el otro lado Está bien, está bien, está bien Está bien Chicos, chicos Chicos, vengan, vengan Georgi, Georgi Por ese lado Por ese lado Rescátanos Que no me regate No me regate Cuidado, Lío, cuidado Está bien Está bien Porque si los atacó Por el otro lado ¿Me entiendes? La salida Ya tengo No, pero ya tenía otra Vale ¿Dónde está el otro? Vamos, vamos Vamos a rescatarlo Por si acaso Por si necesitamos gente Buena A ver A ver Comprense su chaleco Sus cuestiones Su casco Todo eso Hagan caso, brothers Hagan caso, brothers Vámoné Vámoné Facebook Facebook, amigo Están arriba Están arriba Están arriba Les llega Les llega Están arriba de la casa Bueno Menos esta Bueno, menos esta Que acaba de pasar Güey Vale Ya está abajo Ya está abajo Güey No puede ser Chicos Lo va a curar Está acá arriba Ya lo curó Chicos Ya que Ya se está curando También Olvídenlo Olvídenlo Te auto Encerraste Lío Tú puedes Solo son dos Peces Lagartos Que están ahí Esperando por ti Solo dos Solo dos Hola Buenas Hola Rodrigo Las regiones De Sudamérica Perdón Estaba confundida Lo siento Las regiones Sudamérica Ay no Las regiones Sudamérica Chicos Pero también Voy a crear Una cuenta Estados Unidos Para poder jugar Con ustedes Ok Eso Dolore Lo Pase No nos regalemos Chicos Si podemos Vamos a permanecer Juntos Como hermanos Si no ¿De qué ¿De qué Nos sirve? Está subiendo Está subiendo Sí, pero Mejor es no No sumarnos Entonces Vamos a dejar Que la zona Los baje Se dieron Lio ¿De qué? Cúrate Cúrate Chicos Yo voy a ir A almorzar Les voy a hacer Más contenidos En TikTok También Para que vayan Y se acerquen Por allá Chiquillos Hermosos Así que ya saben Los quiero un montonazo Estuvimos Dos horas Sí, doce minutos Transmitiendo Los quiero Chiquillos Bellos, preciosos Nos vemos En una próxima Transmisión Ya saben Sigan la página Y si están viendo Este video en YouTube Suscríbanse Para que podamos Crecer como familia Los quiero Bye, bye Chiquillos Chiquillos